En todo el mundo, y desde siempre, hemos maltratado de mil maneras a quienes perdían la razón. Seguramente, y por el miedo que genera la locura, se les ha encerrado, privándoles de la libertad necesaria e inherente a todo ser humano. Y todavía continuamos haciéndolo. Hola, soy Bárbara Leni y estoy aquí encantada de presentar este proyecto y de invitaros a participar en él. En el departamento de Estelí, al norte de Nicaragua, el gobierno está decidido a mejorar la situación de las personas con algún trastorno mental grave, terminando con esta práctica de encierro. El Grupo de Acción Comunitaria y Fundación Manantial somos dos entidades españolas sin ánimo de lucro. Contamos con amplia experiencia en el desarrollo y la defensa de los derechos humanos y en el trabajo comunitario con personas con trastorno mental. Llevamos dos años trabajando en Estelí junto al Ministerio de Salud para conseguir que estas personas puedan abandonar su encierro, recibir el tratamiento médico adecuado y finalmente continuar su vida en la comunidad con un trato digno. Para ello estamos fortaleciendo la red de salud mental del departamento de Estelí mediante tres acciones coordinadas. Identificación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes encerrados o más aislados en sus comunidades rurales. Capacitación de los profesionales sanitarios de la red de salud general de Estelí. Capacitación y sensibilización de las brigadistas. Ya hemos terminado este trabajo en cuatro de los seis municipios de Estelí y en 2015 pretendemos extenderlo a otros dos. Esto requiere un presupuesto de 25.000 euros. Si te parece injusto que una enfermedad mental te condene a vivir encerrado el resto de tu vida en condiciones deshumanizantes, ayúdanos en este proyecto. Hagamos que el ejemplo de Estelí se extienda a toda Nicaragua. Intentemos cambiar el mundo entre todos, ¿por qué no? Estelí se extiende. Estelí se extiende. Gracias.